Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí en El Mundo de Ash Varela y esta vez traigo algo especial para todos ustedes. Si se acuerdan de ustedes, el gran Alucard, alias El Uriel, les tengo una sorpresa. ¿Por qué deben ustedes de, si trabajan en tercer turno, de no comer tanto y no tomar tanto este refresco de cola que nos gusta a todos? Sí, estoy hablando del mismo Coca-Cola o ya sea Pepsi, pero en este caso Coca-Cola se vuelve un vicio. Bueno, eso es precisamente lo que traigo para todos ustedes. Este video es exclusivo porque pues vamos a ir a visitar a Alucard directamente hasta su casa y vamos a grabarlo para que vean la cantidad de grasa corporal, de volumen, de volumen que adquirió y todo por el exceso de gaseosa, de refresco, de cola o gaseosas como le quieran llamar, en este caso Coca-Cola. Y pues se volvió adicto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el tag de los seis meses. Este video va a ser exclusivo de los seis meses sin Coca-Cola para ver los resultados, para ver este... Si ustedes dejan de tomar Coca-Cola, ¿realmente funciona? Esto es un experimento para ustedes y vamos para allá, ¿no? Vamos a dirigirnos a la casa de él y pues vamos a hacer las tomas, ¿no? Y de ahí, pues ya partimos aquí. Recuerden, un servidor están ustedes en el mundo de Dash Varela. Si no se han suscrito, háganlo. ¡Vámonos! Bueno, pues ya llegamos aquí al cantón de Lallucar. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver si está ahí. Como les platicaba, este video es por referente a... ¿Qué pasaría cuando tú dejas de tomar Coca-Cola por seis meses y lo que te ocasiona esta bebida gaseosa? Vamos a ver. Vamos a ver el timbre. Bueno, sirve el timbre. Vamos a ver. ¡Ah! ¿Qué onda, Lallucar? ¿Cómo estás? Pues estamos aquí, este... Venimos a ver el tag del video de los seis meses sin refresco de cola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué cuentas? Pues sí, como ven, ya vamos entrando aquí al domicilio de Lallucar. Y pues, ¿qué nos puedes decir, Lallucar, de cómo te... Este proyecto, por qué se te vino a la mente. Está muy bien este... Pues está interesante, ¿no? ¿Por qué tan monótono es nuestra rutina de tomar refresco en todos lados de cola? Que lo hacemos cotidiano, ¿no? La bebida gaseosa, ¿no? Pues aquí tenemos una prueba, ¿no? Sí. Todos los días. ¿Cuánta Coca-Cola tomas, más o menos? ¿Cómo llegaste a este volumen? Por este... Por el trabajo. En el trabajo, este... La comida que dan. Siempre que entraba una maquiladora, siempre... Este... Engordo en machine. Entonces, aparte, pues el turno donde estoy, que no es muy conveniente. Este... Pero platícale a Coca-Cola, ¿cuánta Coca-Cola tomas, más o menos? Híjole, pues como unos dos litros por dos días. ¿Dos litros nada más? Dos litros. Un poquito, ¿no? No, un poquito. Pero cuando vas al cine y todo eso. Ah, no, pero aparte lo que tomo afuera, ¿no? Bueno, digamos que por día, diario, ¿qué tomas? ¿Uno, seis litros? Más o menos. De seis a ocho litros. Sí. Entonces, ¿qué es lo que le quieres decir a todos con este experimento que llevaste a cabo? Platícale a Coca-Cola, ¿qué consiste? Este experimento consiste en dejarla toda, dejarle este... La harina y todo lo que viene siendo los dulces. Este, aparte lo voy a fortalecer con un suplemento de frutas y verduras. Este, y con eso, pues espero, espero y más a... Y cuando bajo un poco más de peso, empiezo a hacer ejercicio. Voy a complementar el ejercicio también. Entonces, este reto va a ser seis meses sin Coca-Cola. Sin Coca-Cola. Y, pues, algunos otros tips, ¿no? Para ver si funciona. Pues, este video va a quedar ahí grabado para posterior. Cuando ya lleves a cabo el... Ahorita ya estás en tratamiento, ¿no? Ahorita... Sí, ya... O sea, ya llegaste... Ya llegaste a ese punto de que dijiste, ¿cuánto peso traes ahorita? ¿Cuánto volumen? ¿Un aproximado? No, un aproximado como unos... Cien... Cien veinte, cien... Cien treinta, cien treinta, cien aparenta aquí. Un aproximado. Pues ahí ya lo escucharon. Vamos a ver, posteriormente vamos a estar viendo otro video donde llevemos a cabo este... Pues el cambio radical, el extremo, ¿no? Sí, así es. Y nos vemos en el próximo video con los resultados. ¿Cómo están? Y al fin vamos a ver los resultados. Después de unos cuantos meses el haber dejado la Coca-Cola con el TAC. Vamos a visitar el buen Alucard, alias, al Uriel Ox. Véngase, acompáñenme. Vamos a visitarlo. Vamos a ver cuáles son los resultados. Estamos entrando de nuevo. Vamos a ver los resultados. ¡Tarán! Aquí está. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Uriel? Bien, bien. ¿Qué cuentas? ¿Qué nos cuentas? No, pues aquí con los resultados, pero haz de cuenta que sí bajé de peso, pero con lo de la pandemia, este, pues no perdí lo suficiente porque tienes que estar activo. No nomás es dejar de tomar Coca-Cola. ¿Cómo te sientes después de haber dejado tomar Coca-Cola? Pues me siento más ligero, más liviano, pero el problema es que tienes que ejercitarte para poder perder más peso rápidamente. Porque tu cuerpo está inactivo, como lo de la pandemia estuvo presente y, pues, por eso no pude bajar lo suficientemente el peso que tienes. Pero sí se ve que perdiste unos cuantos kilos, ¿no? Sí, más o menos con unos 5 kilos, arriba de 5. Entonces, pero lo importante es que ya te sientes más a gusto, más, más, más seguro, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues gracias por el tag de la Coca-Cola, así es que ya aquí nos seguimos viendo, ¿en dónde? Aquí en... El mundo de Dash Varela, ¿no? El mundo de Dash Varela. Está bien, estamos viendo.